Hola, soy Gorka Bastarica, soy radiólogo de la Clínica Universidad de Navarra, especialista en imagen cardiotorácica. Hice la residencia en la Clínica Universidad de Navarra, posteriormente hice un fellowship de imagen cardiovascular en Charleston, en Estados Unidos, con mi mentor, el Dr. Shoeff, y tras volver y dirigir la unidad de imagen cardíaca de la Clínica Universidad de Navarra, fui a trabajar al Sunnybrook Health Sciences Center en Toronto, donde estuve trabajando durante dos años y medio, perfeccionando mis habilidades en imagen cardíaca. He vuelto a la Clínica Universidad de Navarra y ahí me podéis encontrar para cualquier duda que tengáis relacionada con este curso que os presento. Se trata de un curso de imagen cardíaca por TC. En este curso vais a aprender todo lo necesario para introduciros en la CardioTC. Describimos en distintos módulos la anatomía cardíaca, la anatomía coronaria, describimos los planos cardíacos y podréis encontrar también formación sobre los principios básicos, incluyendo la sincronización electrocardiográfica, qué significa resolución espacial, qué significa resolución temporal. También revisamos las indicaciones para CardioTC, describimos cómo hacer un estudio, cuáles son los trucos, cuáles son los detalles que hay que tener en cuenta a la hora de realizar un estudio de CardioTC y qué resultado sea óptimo, que sea fácil de diagnosticar. Aprendemos las técnicas del post procesado, algunos trucos para interpretar los estudios, valoramos cómo es el informe y cómo hay que llevar a cabo un informe estructurado. Un informe estructurado que hoy en día realizaremos siguiendo en las guías del CADRATS. Estoy seguro de que es un curso muy completo y un curso en el que vais a aprender tanto como yo he disfrutado preparándolo. Gracias por ver el video. Os invito a seguirme en este curso de CardioTC.